Luis Neitin, miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado, evitó hablar sobre el video sexual protagonizado por el senador Juan Carlos Galaverna, pero sostuvo que este tipo de situaciones perjudican la imagen de los que ostentan cargos públicos. No, lo digo que perjudica, la imagen de todo perjudica, todo lo que ocurra y salga del nivel de decoro es perjudicial para todas las personas y sobre todo a los que ostentan cargos públicos y cargos electivos. No se tocó, es un tema muy personal, yo creo que ese tema ni se tocó, son cuestiones que no, hay que respetar la situación de cada uno y hay que ver cómo viene y de dónde viene. ¿La fiscalía se podría hablar de pornografía infantil? No, 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 no creo eso, hay que ver de dónde viene, muchas veces también estamos puestos a que se publiquen por las redes sociales y no sabemos la veracidad del documento, entonces yo no quiero tocar un tema que no conozco, no sé de dónde viene y no sé si es real o no, habría que ver y habría que hacer el britaje. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para ABC Color, Verónica Burgos.